Vamos. Es el nombre de Jesús mi adoración, en el nombre de mi rey se posan las esperanzas, de que llegue pronto a mí con salvación. Ven a mí, llena mi corazón, llena de alma de tu espíritu y amor. Ven a mí, Jesús mi salvador, y regálame por fin la salvación. En mi roca, mi castillo, en quien confío, en mi luz, en mi camino, mi canción, por el que daría la vida, que es preciso, porque en la cruz por miel también la dio. En mi roca, mi castillo, en quien confío, en mi luz, en mi camino, mi canción, por el que daría la vida, que es preciso. Y en la cruz por miel también la dio. Ven a mí, llena mi corazón, llena mi alma de tu espíritu y amor. Ven a mí, Jesús mi salvador, y regálame por fin la salvación. Y regálame por fin la salvación. La, 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 la. ¡Bravo!